No se vayan, que tengo el postre. Despacito. Despacito. Ya volvieron todos para el postrecito. Hay varios sabores, te das un gustito. Es el postre justo de los azaritos. Bombones en casa. Listo el postre. Buscaros también en arcorencasa.com El dolor puede aparecer en cualquier momento y en cualquier lugar. Por eso es mejor estar preparado. Y Bupirac es ideal para la cartera de la dama y el bolsillo del caballero. El bostiquín del baño y la valija del viajero. Hagas lo que hagas. Estés donde estés, y Bupirac es tu aliado para el alivio de dolores de cabeza y musculares hasta por 8 horas. Y vos, tenés Bupirac, el dolor para. Vos no. Si el dolor persiste, consulta a su médico. Y a los síntomas gripales, alivialos con un Bupirac antigripal. ¿Quemaduras? Nuestro objetivo es ponerle cero al dolor. Cero a cutina. ¿Raspaduras? Pongamos de un cero a las infecciones. Cero a cutina. ¿Heridas? Pongamos cero a las cicatrices. Cero a cutina. ¿Granitos? Pongamos cero a las bacterias. Cero a cutina. ¿Pafaduras? Cero. Como pediatra y como mamá, yo recomiendo poner cero al dolor. Cero a cutina. La Asociación Argentina de Dermatología acepta cero a cutina. Por sus avanzados cicatrizantes. Y sus efectivos regeneradores de la piel. La Sociedad Argentina de Medicina recomienda cero a cutina. Por sus eficacias antisépticos y bactericidas. Y por su acción a la especie que inmediata. Cero, 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 cutina le hace bien a tu piel. Cero a cutina. Hoy te vamos a contar cuáles son los ingredientes de hepatagina. ¿Estás listo para aprender? Hepatagina ayuda al hígado a mejorar la producción de bilis. Y eso permite que los alimentos no nos caigan pesados. Bien ahí. Pero hepatagina es mucho más que eso. Del alcaucil se obtiene un alcolaturo que actúa como protector del hígado. Y la boldina cumple un rol clave. Junto a la zanahoria y el mentol ayudan al proceso digestivo. Todos ingredientes de origen natural. Que noble es hepatagina. Ya pusimos nuestro hígado en modo hepatagina. Ahora, a disfrutar. Con hepatagina, sentite siempre bien. Estamos en vivo para Nord. ¿Quién va a cocinar hoy? ¿Te animás a probar el nuevo Rinde Más? ¿Rinde Más para carne picada? Buenísimo, dale. ¡Vamos! En 28 hamburguesas, me salieron 12. ¡Re fácil! ¡Un aplauso para los cocineros! Proba Rinde Más y agrandá tus platos preferidos. Con Rinde Más. Cocinar cuesta menos. Te voy a dejar algunas cajas de los cuatro sabores de mini torta. Se venden solos. ¡Ah, genial! Así los dejo acá cuando yo no puedo venir. Mini torta. La línea mini y el nuevo sabor mini torta blanco. Alfajores que enamoran. Entonces me estás diciendo que lo que yo tengo se llama cándida vaginal. Sí, es un tipo de infección vaginal causada por un hongo. Le paso al 75% de las mujeres. Pero decime, ¿qué hago con la picazón, el flujo, las molestias? Tengo algo nuevo. Evaker Gino. Es rápido y cómodo. Lo tomás una sola vez y en cualquier momento. Nuevo Evaker Gino. Una cápsula, una dosis, un día. Para terminar con la picazón, irritación y el flujo causado por la cándida vaginal. Porque Evaker te conoce y sabe lo que necesitas. Juan, ¿qué es eso que tenés en la espalda? Un poco de dolor. Ahora me tomo un Anaflex y listo. Anaflex tiene gran poder analgésico y alivia rápidamente los dolores de todos los días. Si te duele, Anaflex. Ácido hialurónico. Descubrí el serum número uno en el mundo. Serum Revitalib de L'Oreal Paris. Nuestra más alta concentración de ácido hialurónico. Menos 40% de líneas de expresión. Y ahora, nuevas ampollas de ácido hialurónico. Tratamiento 7 días. Fórmula de rápida absorción que rellena con hidratación. Acá, acá y acá. Solo de L'Oreal Paris. Hay muchas fuentes de energía. Están los que la recargan con el calor del sol y los que la encuentran en un abrazo. Para cuando necesites energía física, llega Vagó Más Energía. Un suplemento vitamínico con nutrientes que ayudan a mantener tu rendimiento físico. Vagó Más. Más vos. La alergia al pelo de gato no me va a ganar. La alergia al polvo del ambiente no me va a ganar. Porque Alegra es de rápida acción y no da sueño. Domina los síntomas de la alergia para que la alergia no te domine a vos. Alegra, el antialérgico de rápida acción que no produce sueño. Las Saladix están tan buenas que para tentarte no hace falta que te diga nada. Así que permiso, me voy a mutear. Saladix. ¿Te gusta? Se comparte. Tener hemorroides es sufrir en silencio. No podés pensar en otra cosa. Realmente duele, molesta, pica. Me da un poco de pudor decirlo, pero lo peor llega cuando tenés que ir al baño. Pero descubrí algo que me cambió la vida para siempre. Contractil. Mirá, estoy acá, sin ningún almohadón, haciendo lo que me gusta. No puedo pedir más nada. Contractil Cápsulas alivia las hemorroides desde adentro. Sus tres ingredientes con efecto flevoconstrictor alivian la picazón, el dolor y la inflamación desde la primera toma. Contractil Cápsulas, alivio desde lo profundo. Quiero contarles algo. La última tendencia para este invierno, el hit de la temporada son las piernas. Con las cremas Goicoechea Rosa Mosqueta y Aceite de Almendras, vas a tener tus piernas más humectadas, suaves y protegidas de la resequedad del invierno. Con la promo invierno de Goicoechea, podés tenerlas con un 30% de descuento. No te la pierdas. Goicoechea, la crema más vendida para piernas. Juntaste coraje cuando fuiste a comprar tu EVATES. Estuviste días haciendo cálculos imposibles. Pensás que es el momento indicado o que el momento no podría ser peor. Sí, lo estás buscando. O todavía te estás buscando a vos. Y estás ahí, donde el mundo parece detenerse. Y en ese instante en el que dudas de todo, necesitas saber la verdad. EVATES Simple. El test de embarazo más cómodo, higiénico y sin recipientes. Más de 30 millones de pruebas realizadas avalan su eficacia. Y en el año aniversario de EVATES, pedí el formato clásico a solo 150 pesos. Como a vos, la naturaleza nos importa. Por eso presentamos Nuevo Tío Nacho Recargable. Un formato que utiliza menos material de empaque y además es más económico. Ahora podés recargar tu botella de siempre o usarlo directamente desde su nuevo envase. En sus clásicas variedades. Herbolaria, engrosador y aclarante. Nuevo Tío Nacho Recargable. Una recarga natural y accesible para tu pelo. También conseguílo online. Van a competir entre ustedes. Formando equipo con un participante con muy pocas cualidades para la cocina. Estamos en el horno. ¡Manos arriba, C! Disponible ahora en Paramount+. ¿Sabes qué hace el paracetamol de Geniol? Lo primero que hace es actuar. El paracetamol de Geniol transforma un día que parecía complicado en uno sin limitaciones. Y lo hace rápidamente. Porque su máxima concentración de paracetamol, de liberación inmediata, te permite estar, volver, sentir. Algo que unos minutos atrás parecía imposible. El paracetamol de Geniol es fuerte, es rápido y es seguro. Olvidate, es esto.